Ese amor, 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 amor de estudiantes Este amor, 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 ya no es como antes Esto es Río Pero Ese tierno y inmenso amor que vivimos tú y yo Así fue nuestro amor, amor de estudiantes Dese de que sea un jardín, no hay confeso que una flor Así fue nuestro amor, amor de estudiantes Solo Ahora me queda Recordar aquel amor Que vivimos tú y yo Este amor, amor, amor de estudiantes Este amor, 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 ya no es como antes Ay mi amor, mi amor, mi amor, mi amor de estudiantes Este amor, 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 ya no es como antes Mi amor, mi amor, mi amor de estudiantes Y a tu amor, amor de estudiantes Música Música Ese tierno y inmenso amor Ahora me queda Ahora me queda Recordar aquel amor Que vivimos tú y yo Que vivimos tú y yo Este amor, amor, mi amor, ya no es como antes Ay mi amor, mi amor, mi amor de estudiantes Este amor, 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 ya no es como antes Mi amor, mi amor, mi amor de estudiantes Mi amor, ya no es como antes Este amor, amor, mi amor, mi amor de mi dientes Este amor, 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 ya no es como antes Ay, amor, mi amor, mi amor, mi amor de mi dientes Este amor, 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 ya no es como antes Mi amor